Volkswagen Golf R Impresiones Sistema Multimedia Discover Pro El sistema multimedia y el navegador Discover Pro es opcional en el Golf R. Tiene una pantalla de 8 pulgadas que reacciona con rapidez a las pulsaciones. El menú principal muestra una serie de iconos con accesos directos. La mayoría de ellos están ubicados a ambos lados de la pantalla, aunque hay uno, el de ajustes, solo visible desde este menú. En él podemos variar el idioma, el tipo de teclado, retirar los soportes de forma segura o configurar la conexión Bluetooth. El sistema puede ser configurado para que funcione como punto de acceso inalámbrico. Para ello es necesario tener un teléfono móvil compatible o, como en nuestro caso, una tarjeta SIM de teléfono con una tarifa de datos. En el menú CAR, el usuario puede ver datos de varios ordenadores de viaje, un indicador sobre los elementos que están consumiendo, por ejemplo el aire acondicionado, o información sobre el estado del vehículo y la presión de los neumáticos. En ajustes, el usuario puede elegir el modo deportivo del control de tracción o desconectarlo por completo. Dependiendo de las opciones escogidas, es posible configurar los diversos sistemas de ayuda a la conducción. De serie, el Golf R tiene cuatro perfiles de conducción preconfigurados. Estos son Comfort, Normal, Race y Eco. Hay un quinto denominado Individual, en el que el usuario puede configurar hasta seis parámetros. El navegador tiene una cartografía europea. Con el mando giratorio, el usuario puede variar fácilmente el zoom. El tiempo de carga es muy breve y la resolución de los gráficos es buena. El sistema Discover Pro tiene un sensor de aproximación. Cuando detecta la mano, aparecen en la parte inferior las opciones disponibles. En el menú Vista, el usuario puede seleccionar ver los mapas en dos dimensiones o en perspectiva con simulación de edificios. Si hay conectados a través del Bluetooth un teléfono móvil o insertado una tarjeta SIM con tarifa de datos, es posible activar Google Earth. Dependiendo de la zona, existe la posibilidad de ver una imagen de 360 grados de la posición utilizando Google Street View. En nuestro caso no ha sido posible. Hay una opción que permite ver una ventana adicional con ciertos datos, como una brújula o las noticias del tráfico. Esta resta visibilidad. Para introducir un nuevo destino hay dos opciones, emplear las órdenes vocales o el teclado. Ambos métodos son rápidos y sencillos de realizar. Al escribir una dirección, el sistema muestra un listado cuando hay menos de cinco coincidentes. Para ahorrar tiempo, automáticamente después de escribir la población, aparece la opción de introducir el nombre de la calle y el número del inmueble. Antes de iniciar el cálculo, el destino puede ser almacenado en la memoria del sistema. Otra opción es configurar la ruta, por ejemplo, seleccionando Evitar autopistas. Una vez hecho esto, hay que pulsar Iniciar. En nuestro caso tenemos activa la vista de las tres rutas. El tiempo de espera es superior, pero a cambio tenemos una vista genérica y datos de las tres opciones. El último paso es elegir la ruta deseada. El destino se encuentra en una calle de tránsito restringido. En el menú Ruta, el usuario puede cancelar el guiado, añadir un punto intermedio, ver información de la ruta, así como un listado con todos los movimientos, o marcar que existe un incidente en el tráfico para buscar una alternativa. En el menú Mis destinos, hay varias opciones, como guardar la posición actual, iniciar el guiado a casa, o ver los últimos destinos, los memorizados, los marcados como favoritos, o en caso de haberlo, el destino de los contactos. Para ello, deben estar guardados en la memoria del vehículo. Otra manera de introducir un destino es seleccionando un punto directamente sobre el mapa, o escribiendo las coordenadas geográficas. En el menú Destino especial, aparece un enlace a las categorías principales de puntos de interés. Además de los que están almacenados en el disco duro del sistema, si tenemos activa una conexión de datos, podemos realizar una búsqueda en línea utilizando Google. En nuestro caso, buscamos una pizzería. Tras unos segundos, el sistema muestra un listado. Al pulsar sobre cualquiera de ellos, aparece información sobre el punto seleccionado y la posibilidad de almacenarlo, realizar una llamada o iniciar un guiado. Con conexión de datos activa, el usuario puede recibir noticias de estado del tráfico en tiempo real. Para ello, hay que tener activa la casilla de tráfico online. Al pulsar el botón de acceso directo o tráfico, el sistema muestra un listado con las incidencias. Al pulsar sobre cualquiera de ellas, veremos más información y un mapa de la situación. En la parte inferior, siempre podemos ver la fuente de datos y la hora de la noticia. La conexión Bluetooth para teléfonos móviles es de serie. Opcionalmente está la conexión Premium, que utiliza la SIM del teléfono conectado mediante Bluetooth y mejora la calidad del sonido al utilizar la antena del vehículo. También puede existir un lector de tarjeta SIM. En este caso, podemos utilizar la agenda de contactos de un teléfono que previamente esté conectado mediante Bluetooth. En la pantalla podemos comprobar que utilizamos una SIM y la agenda de un teléfono. Hay un teclado numérico. El usuario tiene dos opciones. Escribir el número de teléfono o el nombre del contacto almacenado. En el primer caso, no aparecerá ningún coincidente. Sí en el segundo. Para realizar una búsqueda de un contacto, hay que escribir parte o la totalidad del nombre. Al pulsar sobre cualquier contacto, veremos información, como la imagen asignada en el teléfono. En nuestro caso, la dirección se ha transferido, pero no tiene el mismo formato, por lo que el sistema no puede iniciar el guiado hasta el destino. Otra de las opciones es leer y escribir mensajes de texto. No todos los teléfonos son compatibles. Con cualquier tarjeta SIM introducida en el sistema, esta función está activa. No se puede escribir un texto libre. Solo escoger entre los textos almacenados. Al recibir un mensaje aparece un símbolo en la pantalla principal. Podemos leer el mensaje o reproducirlo a través de los altavoces del vehículo. Probando el sistema Discover Pro del VW Golf R. En la pantalla principal es posible almacenar hasta seis números de teléfono como favoritos. En Ajustes, entre otras opciones, podemos modificar el perfil de usuario, borrar los listados de llamadas o seleccionar una melodía para la llamada de teléfono. La radio digital es opcional. En el menú de la analógica, el usuario puede almacenar hasta 18 emisoras con sus correspondientes logotipos. Estos pueden ser asignados de manera manual o automáticamente. El usuario puede ver un listado con todas las emisoras o realizar una búsqueda manual. Pulsando el botón Media y acto seguido Fuente, aparece un listado con todos los medios de reproducción disponibles. El menú principal, al reproducir una tarjeta SD con música, es el mismo que al hacerlo desde una memoria SD o un disco CD. En este menú observaremos información del archivo, en caso de tenerla a su imagen, y siempre una línea de tiempo que sirve para realizar avances rápidos. En el menú Selección, podemos variar el modo de reproducción y realizar una exploración del medio. En la parte superior está la ruta del archivo. No es posible realizar búsquedas por autor o por álbum. El sistema multimedia Discover Pro tiene un disco duro denominado Ubox, de 60 GB de capacidad, de los cuales 12 GB son para archivos de audio. Es posible almacenar música desde varias fuentes. Por ejemplo, seleccionamos desde una memoria USB. Aquí hay varias opciones. Podemos seleccionar todo el contenido, marcar por carpetas o solo seleccionar archivos concretos. Ha tardado 7 segundos en almacenar 3 archivos. Comprobamos seleccionando el medio Ubox que las 3 canciones se han transferido al disco duro sin problemas. Otro modo de reproducción es utilizando la conexión Bluetooth. Hemos usado un Samsung Galaxy S3 Mini. En pantalla vemos información del audio, pero no es posible hacer una exploración del teléfono. En el modo de audio WLAN pueden escucharse archivos de audio de una fuente conectada a través de la red Wi-Fi, creada por el sistema Discover Pro. Nuestro teléfono no era compatible. Desde la pantalla principal de cualquiera de los medios de reproducción y desde el menú principal, hay acceso a los ajustes del audio. De serie hay un sistema de sonido formado por 8 altavoces que dan una buena calidad sonora. El sistema Discover Pro puede reproducir discos DVD. A través de la pantalla no es posible seleccionar un menú. Hay que hacerlo con las flechas que aparecen en el apartado Menú. El único ajuste disponible es variar el formato de pantalla. Otra de las opciones de entretenimiento de este sistema es un visor de imágenes. Después de seleccionar la fuente, en nuestro caso una memoria USB, podemos ver una presentación, hacer una selección manual, ampliar las imágenes o rotarlas. La cámara de visión trasera es opcional. Al conectarla aparece la imagen, unos gráficos de colores y una imagen cenital del vehículo. Esta zona puede molestar ya que resta visibilidad. El usuario puede variar el brillo, el contraste y los colores. Otra opción disponible es ver el gráfico cenital a pantalla completa.